bueno calificando cuánto vaya vaya huevo ya que usted no ha dicho ninguno empiece por favor desde la tola hasta aquí para que sigan de aquí para acá para que sigan caminando a sugar 10 dijo vaya 10 a sugar cuánto a julio a julio dije 8 al pan al pan 10 a este 7 ya que ya probó todo empiece con jugar ayeli ya pasaste hija ya pasaste cuánto julio 7 a la alejandra un 8 oiga bonito para más a la alejandra del 8 a mí no a mí no le quiso dar el 8 a la alejandra ¿cuánto va al seco hijo? 10 ¿cuánto? 6 el ilusionado que le tengo un día dejele hija desde allá para acá ya por eso hija la puntuación a sí los mismos apuntaciones de la hueva vaya normal a la alejandra ocho y hace con siete mona 9 rápido la vida rápido y no de mordida grandes que nunca la va a bajar hija pero me termine de probar todo y después de la nota de le siga siga no hija así ya por lo visto todavía la nota hacía la nota 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 notas el pan vaya mexicana el chugar 6 el tenedor 7 7 6 Está horrible Está rico Nota, nota, nota O sea, para su gusto, del 1 al 10, ¿cuánto le da? Le doy 9 A Julio, 8 El pan está bueno Le doy 9 El budín, 9 La quesadilla Sinceridad de todo Es para la quesadilla que cocina su esposa ¿Ya pasaron todo? Sí, sí, ya, ya Entonces continuamos con la siguiente ronda La siguiente mesa Garza Me siento emocionada Me dio 9 ¡Tamá! ¡Tamá! ¡Tamá, chunga, déjame, déjame Renunció, ahora Vaya, ajá Garza, garza, garza ¿Qué cocinó usted? Unas ricas empanadas Dejen eso, muchachos Y no van a hacer un gran desorden Si están comiendo eso Sugar, Julio, dejen eso, porfa Y no van a hacer un gran desorden Una empanada de frijol y una de manjar De frijol y manjar ¿Aquí están revueltas? Sí ¿Usted sabe cuáles son cuáles ahí? No Es aquí marina cuando la prueben Ay, papayito Vaya, primer error Ajá, pero dígame Y esta es la canoa Esta es una canoa Vaya Procedimiento Garza Al principio no vimos cómo hizo el plátano Que tanto lo salcochó Cómo lo hizo, si lo hizo desecho Si lo salcochó al principio Lo hizo así, con la mano Con guante Con guante No hace caso Si iba a comer los pollos ¿Quién? Julio Vaya, entonces Lo hizo con la mano Esa parte no la vimos Pero sí vi el resultado final De la mezcla del plátano Le quedó demasiado aguado No sé si el plátano que eligió Estaba demasiado maduro O lo salcochó mucho Y entonces eso hizo que Se le quedara demasiado aguado Pero el resultado final Final de lo que utilizó Para hacer las empanadas Tuvo que meterla al refri un rato Para que medio le agarrara Si estaban al refri No, lo metí porque Ah, por la mosca Entonces Vaya, pero igual Le ayudó un poquito a cuajar Quizás Si no hubiera estado todavía Más aguado lo que estaba Así de que Procedimiento Por el error de no haber sabido Elegir el plátano Le vamos a dar un 8 En presentación en general A este le vamos a dar Un 10 Está bonito así O sea, hace contraste El blanco con el color El azúcar en medio Está bonito Pero a este Para mi gusto Utilizó las pasas Que están muy negras Con esto que está De color oscuro también Así de que A este le vamos a dar 10 A este le vamos a dar 8 Así que Promedio en presentación 9 Para ustedes Promedio Y luego En descuadre A usted le vamos a dar Un 9 Porque había momentos Que como que quería Así como responder Y no responder Ser como chistosito Pero a la vez Porque estaba como Descuadradito Y así Así de que No se descuadró del todo O sea, descuadrar De descuadre Pero Pero sí como que Habían ratitos Como que Chistosito Como que dice Yo lo estoy haciendo Déjenme hacerlo Porque soy yo El que estoy cocinando Algo así Se sentía O me equivoco No se lo llamamos Bien la rezo Sí Ah Como la rezo Algo así Usted Como se sintió Usted que andaba Con la cámara Otras veces Ah, sí Como no Así como usted dijo ¿Cómo? No, dígalo usted Dígalo usted Así como se dijo De que por ratitos Así como que Eso O sea, chistoso Chistoso Descuadrado Algo así Sería O sea El descuadre Lo volvía Chistosito A la manera De él Cuando nos reunimos Dijimos eso Pues que Ah, dijeron Estaba medio descuadrado Vaya, entonces En descuadre Le vamos a dar nueve Porque no se descuadró El todo Pero sí llegó A medio descuadrarse Ah Pero ahí Sí tenía Toda la razón En la garza La zona Era de escuadre Nomales Tenía Y mire Si De plano Se salvó dos veces Ahora Dos veces Se salvó ahora Porque siempre hemos dicho Que cuando estamos Preparando algo Nunca jamás Vamos a tocar Las cosas De los ingredientes Jamás En la vida Se va a tocar Algo de los ingredientes Que se están utilizando Y si acaso Se quería hacer Lo que se hizo Primero tenía que preguntar Puedo hacerlo No lo va a ocupar Están de más Se van a desperdiciar Si no lo hago Y muchas cosas Pero no empezar A cocinar los plátanos Y porque quería Se antojaban No Entonces Se salvó Pero solo Porque nosotros lo comimos Porque estaba rico Yo creo que Por eso Sí Ya habíamos comido Vaya Entonces Sabor de la canoa Y la presentación Esto está Está perfecto Esto está Así Y cabal Vaya Entonces Igual me dejo Dios No le sentía sabor Espérame No le sentía sabor Va a quedar Vaya En sabor Vamos a sacar Por medio Porque son dos cosas O tres cosas Digamos De la canoa Para mi gusto Para mi gusto Le falta un poquito Le falta un poquito De leche Así que Por el Por el Por el Manjar Pero la presentación Como de canoa Que así tiene que ser Le vamos a dar Ocho A la A la canoa Pero ocho Por ahorita Por la canoa Hoy vamos con la empanada La empanada Primero la vamos a bañar En azúcar Porque así es como Se debe de comer Vaya Vamos a ver De que sale esta Así es Frijol No No es de frijol No es de frijol Pero es de frijol Pero es de leche También No es por la Porque sabe Está montado Está montado ya Vaya Entonces Garza Esta es la de frijol Vamos a hacer tres notas Porque la de frijol La de manjar Diferente La de frijol Para mi gusto Le vamos a dar un siete Vamos a ver Una que esté de manjar Que sea blanquita Esta Le voy a decir Por qué Garza Le vamos a dar siete A la de frijol Porque el frijol Por lo visto Usted le puso cebolla Verdad Al frijol Que usted utilizó Para esta empanada Lleva cebolla Y eso como que ya no combina Con lo dulce De la empanada El frijol El frijol Que se utiliza Para la empanada Yo creo que va un poco Más simple No lleva consomé No lleva No lleva O sea Según lo que yo he probado Es más Es más como que el frijol Nomás O frito Prácticamente Con un poquito de sal Aparte de eso De que lo que ustedes hicieron Combinarse los frijoles Usted con aquel Batirse los frijoles Eso no Eso Eso no va aquí Eso Eso no va aquí Usted Usted tenía que Preparar sus frijoles Porque prácticamente Los frijoles de Armando Le arruinó la empanada Usted Porque lleva La combinación De consomé Lleva Lleva cebolla Y chile verde No sé que más Le echó Armando Que al sabor No le combina Nada Con una Con una Con una empanada Vamos a ver El de De manjar El de manjar Le vamos a dar Un 10 ¿Por qué? Porque el azúcar Mata el sabor Digamos Malo del manjar Aquí que se prueba Ya con el azúcar Ya se siente rica Así es de que Le vamos a dar Un 10 Porque si está rica La de manjar La de manjar Ya con el azúcar Ya se siente Nomás el dulcito Del plátano Con el azúcar Y ya el manjar Lo que hace Nomás es Perfeccionar El sabor De la empanada Es que esto No lleva azúcar Aunque en Guatemala La venden con azúcar Aquí le echan Le echan Le echan el manjar Y arriba Le echan un montón De azúcar En Guatemala Ah Un poquito más dulce Tal vez Porque está tan simple Vaya Entonces 10 a la de A la de manjar Y 7 a la otra Ahora Entonces 17 Le queda 8 y medio Y esta 7 ¿Verdad? 8 Ok 8 8 Más 7 Más 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 De sabor Y presentación Y todo Lo de la garza 8.33 Vaya Igual Entre 4 8.5 8.60 8.6 8.6 Le queda a la garza 8.6 8.6 8.6 Salió bien calificado El procedimiento La regola Que malísimo El procedimiento Vamos a ver Esto es lo que yo quería probar Esto es lo que yo quería probar Esto es lo que yo quería probar Quería llegar hasta acá Porque hasta aquí Salió bien calificado Salió bien calificado Salió bien calificado ¡Gracias!